Voy a seguir ese camino Quiero ver que hay más allá Voy a subir esa montaña Ver el otro lado del mar No importa en dónde sea No importa a dónde voy Lo importante es seguirte a ti Seguirte y no mirar atrás Mirar atrás Mirar atrás Mirar atrás Habrá tristezas y alegrías Vendrá la calma y tempestad Y aunque la soledad me azote Clamaré y responderás Te viviste en ti Tú me sostendrás Siempre, siempre quiero tomar Tu mano y juntos caminar Y también 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 Y cuando llegue el fin La corona al recibir Ver tu cara sonreír No lo puedo, no lo puedo imaginar 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 Imaginar